Nosotros teníamos un proyecto de PIMEC, o sea surge desde ahí un proyecto PIMEC donde nosotros dentro de los contenidos de la materia de segundo año de veterinaria damos las plantas que son tóxicas para pequeños y grandes animales. Entonces queríamos buscar un lugar para exponerlas, para que la gente las conozca, principalmente los chicos que cursan la materia, pero también el resto de la comunidad universitaria. Entonces empezamos a ver dónde ponerlas, dónde ponerlas, y este lugar nos cerró, pero bueno, cuando lo vimos en el estado que estaba, lleno de yuyo y que había que hacer mucho trabajo, primero habíamos desistido y después dijimos, bueno no, estaba bueno porque estaba cerrado, porque era un lugar que estaba de mucho tránsito, tanto de agronomía y de veterinaria. Entonces decidimos meterle pila a esto, donde participaron desde dos grupos de estudiantes del ingreso a través de la jornada del trabajo voluntario, ahí acarriamos en escombros, porque esto estaba realmente muy diferente a lo que está ahora, acarriamos en escombros, pusimos el silo bolsa abajo para después poner las piedritas, viaje a los viveros a buscar las plantas, o sea, surge desde un proyecto PyME. Y bueno, la idea del mural, especialmente de este lado, la idea fue poner animales que tuvieran que ver con las plantas tóxicas, porque los animales que hemos puesto, además de ser nativos, tienen que ver en la distribución de semillas, de las plantas que son tóxicas para los animales, por eso también fue la idea de por qué estos animales. Y bueno, y la idea, además de, como dijo Alfredo anteriormente, de embellecer el lugar de trabajo, dejar un pequeño granito de arena en la universidad, que pasamos tantas horas acá adentro y nos ha brindado, además de estudio, en mi caso trabajo, y uno la quiere la universidad, entonces la idea era poner a su vez un poco más linda el lugar donde pasamos tantas horas.